Bienvenido a la clase de hoy Bueno aquí tenemos una integral que es una raíz de x por un binomio al cuadrado lo más sano es elevar este binomio al cuadrado y luego multiplicarlo por la raíz de x entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera integral de x al lado de un medio que multiplica el cuadrado del primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo es 2ax más el cuadrado al segundo que es más x al cuadrado diferencial de x entonces la x al cuadrado pero la x al lado de un medio lo multiplicamos por cada término nos va a quedar integral de a cuadrada por x al lado de un medio menos 2a x por x al lado de un medio es x que es 3 medios más x al cuadrado por x al lado de un medio es x a las 5 medios todo por el cuadrado todo por el diferencial de x todo por el diferencial de x menos 2 veces a integral de x a la 3 medios diferencial de x más integral de x a la 5 medios diferencial de x integrando cada una nos queda al cuadrado de x a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1 menos 2a por x a la 3 medios más 1 entre 3 medios más 1 más x a la 5 medios más 1 entre 5 medios más 1 bueno pues ya la integración entonces entonces aquí va a ser a cuadrada 1 medio más 1 es x a la 3 medios sobre 3 medios menos menos 2 veces a por x 3 medios más 1 son 5 medios sobre 5 medios más x a la 5 de más 1 queda x a la 7 medios menos sobre 7 medios 7 medios entonces este 2v va a quedar 2a a a cuadrado a cuadrado sobre 3 por x a la 3 medios menos 2v que da 4 y 2 de a a la 5 medios más 2v más 2v 2 por x a la 7 medios sobre 7 más c y este sería el resultado 2a cuadrada entre 3 x a la 3 medios menos 4 quintos de a a la 5 medios más 2x a la 7 medios sobre 7 más c muy bien sigamos en adelante no se vayan